Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Lumba Mundial TSG 2018 Ya sé, ¿qué es esto? ¿Tablemon hablando en español otra vez? Pues sí Sé que les quedé mal con la expansión anterior y los videos en español Pero no me olvido de ustedes y este tipo de videos que son bastante más simples y sencillos Pues sí quería traerlos en español también Porque sé que hay mucho interés por cómo se van a ver los decks de la nueva expansión No sé qué tantos de ustedes vayan a ir al Nashville Open o vayan a participar en el Mundial Pero muchos de los decks que vamos a revisar ahorita van a ser con ese formato Y ya después del Mundial pasaremos de lleno a la nueva rotación Así es que bueno, mientras aquí tenemos el deck de Rayquaza GX Que se me ha ocurrido hasta ahora Rayquaza GX es una muy buena carta, 180 HP Y su habilidad Stormy Wins básicamente descartas las 3 cartas de hasta arriba de tu deck Y después si elegiste descartar, bueno eliges si quieres descartar Si eliges descartar, ya que descartas, puedes tomar una energía del descarte y colocársela a Rayquaza Ahora, aquí hay dos muy buenas cosas de esta habilidad La primera es que es opcional, si estás al final del juego y lo único que necesitas es bajar al Pokémon para ser más chico el deck Pero no quieres deshacerte de cartas, vale la pena decidir no utilizarlo Pero si es al inicio del juego y lo que quieres es acelerar las energías para tener un ataque más fuerte El Dragon Break, pues decides utilizarla Y la otra es que la energía que coloques del descarte no necesariamente tiene que estar dentro de esas 3 cartas Que descartó Rayquaza GX con su habilidad Entonces, estamos jugando 18, digo 16 energías básicas Entonces las probabilidades de que descartemos energías en esas 3 cartas son bastante altas Pero aunque no suceda eso y descartemos Guzmas o Zikamors o otros Pokémon Tenemos suficientes formas con los Mysterious Treasure y los Profesor Zikamor Para recuperar energías del descarte O para tener energías en el descarte Y de ahí poder colocárselas a Rayquaza GX Su ataque, Dragon Break, pega 30 daño por cada energía que tengas tú en juego Por cada energía básica más bien Planta y eléctrica que tengas tú en juego Entonces mucha sinergia con las habilidades de Rayquaza GX Por eso estamos utilizando ese tipo de energías Y además tenemos 4 Max Elixir por supuesto Que con 16 energías prácticamente estaremos garantizando Que estos coloquen energía Después tenemos el ataque Tempest GX El cual descartas tu mano y robas 10 cartas nuevas Esto nos recuerda un poco al ataque GX de Trampa El cual revuelves tu mano y robas 10 cartas El descartar tiene sus ventajas y tiene sus desventajas Pero te ayuda a ser más chico el deck Que siempre es una buena opción Y al final de cuentas si tu oponente termina haciéndote N Vas a tener una mano nueva Ya sea de 10 o de 6 cartas más la carta de turno Entonces es una muy buena opción especialmente al inicio del juego O quizá al final ya que los oponentes utilizaron varios de sus N Y entonces es poco probable que puedan quitarte el acceso a las 10 cartas El Retreat Go C3 es bastante bastante alto Pero es muy probable que quieras continuar atacando con un Rayquaza GX hasta que caiga Ya que pagar ese costo de retraída tan alto Implicaría quitar 90 daños de juego Al descartar 3 energías Finalmente la debilidad ADA hace que Rayquaza GX sea vulnerable a cartas como Sylveon X El cual es una carta muy viejita Y que no va a ser relevante cuando el formato rote Pero que actualmente para el mundial si podría llegar a ver juego Ya que su ataque Dress Up pega 30 más 30 Si Sylveon tiene una energía Digo tiene un Pokémon Tool colocado Entonces si ese Pokémon Tool es una Choice Band Que agrega 30 de daño a un Pokémon GX Estás pegando exactamente 90 daños Que por la debilidad son 180 Entonces esta carta que nunca antes había visto juego Es muy muy probable que termine siendo una Tech Index como Zorark Los cuales ya utilizan Choice Band y energías dobles por default Ahora tenemos a Latias Prisma también La cual aún no tenemos imagen en inglés o en español Pero con 130 HP Y con un ataque que pega 30 más Colocar una energía al descarte a cada uno de tus Pokémon Dragón en juego No recuerdo si también le colocas a Latias o no Si si está aún más roto de lo que recordaba Pero todo el chiste de Latias es que a la mitad del juego Si te empiezan a perder las energías o tu oponente no que un Rayquaza Con Latias recuperas energías y vuelves a hacer que Rayquaza GX haga muchísimo daño Y si la combinación de cartas se dio para que robaste muchas energías al inicio Y descartaste bastantes con Sigamor Puedes utilizar a Latias para cargarte al inicio Y ya tener a todos tus Rayquazas listos para destruir al oponente Tenemos un Oranguru El cual es el mejor Pokémon para este tipo de decks Para poder Tener un poco de protección al N al final del juego Combinar Zorar con Rayquaza no me parece muy viable Ya que ya sería demasiado demasiado descarte para un deck Y Octillery al ser Stage 1 Pues lo hace un poco más lento Requiere más espacio en el deck Y aunque no deberías descartarlo No tiene tampoco mucha sinergia con Mysterious Treasure Entonces creo que es más fácil hacer una Ultra Ball Encontrar al Oranguru Y ya tener esa protección También tenemos a un Tapu Goco GX 170 HP y sin debilidad Es una carta eléctrica muy muy buena Su habilidad te permite hacerlo activo Y moverle las energías eléctricas básicas que tú quieras a él En el momento en que lo bajas a la banca Entonces te permite salirte de situaciones de estados especiales De condiciones especiales más bien O te permite conservar energías y cambiar al activo Si es que quizás no necesitas pegar 210 de daño O 220 con el Fighting Fury Belt Pero puedes utilizar Sky High Cloth para pegar 130 Y después el Tapu Thunder GX pega 50 de daño Por cada energía que tenga tu oponente en juego Entonces van a tener que tener mucho mucho cuidado Con las energías que coloquen Ya que con 3 o 4 probablemente Tapu Goco va a poder estarse llevando A cualquier Pokémon del oponente Y dado que la energía Double Incolora es algo muy probable en el formato Pues a nadie le va a sorprender cuando baje Tapu Goco Y utilice su ataque GX para derrotar alguna amenaza Finalmente 2 Tapu Leles para agregar consistencia Especialmente porque tenemos mucha sinergia con el Mysterious Treasure Ya que busca Pokémon Dragones o Psíquicos Y después pasamos a los Supporters que puede buscar Tapu Leles 4 Cicamor para poder descartar las energías Que es lo que más queremos al inicio 4 Guzma para poder derrotar a cualquier amenaza Que nuestro oponente pueda estar desarrollando Y jugamos 4 precisamente porque con la habilidad de Rayquaza Probablemente se va a perder 1 o 2 Al descartar Entonces no necesariamente necesitamos 4 para cerrar un juego Pero si necesitamos 4 para garantizar que podamos utilizar 1 o 2 durante el juego 3 N y 3 Cynthia para agregar más consistencia al deck Los 4 Mysterious Treasure y las 3 Ultra Ball Para nuevamente hacer consistente al deck Y que no nos falle ningún Pokémon que necesitemos 4 Max Elixir que con 16 energías prácticamente nunca van a fallar Entonces es como si estuviéramos cargando 2 energías por turno O quizá más Si encontramos más de 1 Max Elixir por turno Y 2 Rescue Stretcher ya que con el descarte de la habilidad de Rayquaza GX Es muy probable que perdamos algún Pokémon clave por ahí Y también cuando un Rayquaza GX sea noqueado de inmediato Vamos a querer recuperarlo para poder utilizar su habilidad Y recuperar energías Recuperar energías en juego Y continuar haciendo el máximo daño posible 3 Fighting Fury Belt para aumentar el HP de Rayquaza Ya que con la velocidad que tiene y con la habilidad y los Max Elixir y hasta Latias La verdad tudo mucho que estés corto en daño De noquear a los Pokémon del oponente Pero mientras más longevo, mientras más viva es Rayquaza GX Pues mejor para nosotros Finalmente 3 Flowstone para poder retraer a cualquier Pokémon que necesitemos Sin perder energías Que es lo que justamente estamos buscando con el deck Cargar energía cada turno y acelerar energías de otra manera Ya sea con la habilidad, con Latias o con Max Elixir Y 2 para el City buscando jugarlos antes de nuestros oponentes Para poder prevenir que nos limiten la banca Podrían ser Feed Lowers para quitarlos para el City del oponente Y quizá para quitar alguna que otra tool de Garbodor Pero Garbodor es un problema de todas formas para Rayquaza Finalmente tenemos 16 energías como les mencioné 8 plantas y 8 eléctricas Rayquaza no diferencia entre uno y otro Entonces no hay preferencia hacia algún tipo Quizá por tener a Tapuco GX podríamos considerar jugar 7 plantas y 9 eléctricas Pero ya realmente la diferencia es algo poco relevante Entonces bueno, esto es el deck Si les ha gustado este tipo de video Espero que me dejen un comentario aquí abajo Diciéndome que les gustaría que fuera diferente O si les agradó para que pueda hacer más videos con este tipo de formato Cada video que haga de este tipo en inglés También lo haré en español Las transmisiones españolas no me puedo comprometer a regresarlas Pero bueno, para los que van a preguntar por qué Hay un video justamente en el canal que explica por qué Ya no hay más videos en español Pero bueno, mientras de estos sí podemos tener Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto Chao